Buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en directo a las 6 y 25 de la tarde, la repetición 5 y 30 de la mañana. Su caso en casa, un programa bien importante en materia jurídica porque aquí todos aprendemos del derecho. Aspectos importantes, el primero, para escribirnos lo hacen al correo sucasoencasa.com.co Nos pueden llamar en directo y ahí estaremos muy atentos. Y cuando haya de pronto una inquietud que no se pudieron comunicar, 444-5314. Y también durante el programa vamos a tener también otros teléfonos para anunciar, para que usted pueda preguntar sobre los temas de interés. Como hemos venido hablando, los temas los estamos variando. Ayer hablamos de declaración de renta, nos fue muy bien con el tema. Hoy vamos a resolver todas las inquietudes que tenga usted sobre el derecho laboral y las pensiones, los despidos, las pensiones, qué ha pasado en esa materia. Mañana vamos a hablar, usted constituye una empresa y resulta que el socio incurrió en competencia del leal, lo engañó o lo estafó, por decirlo de alguna manera. Mañana vamos a hablar de eso. El jueves no hay programa, pero el viernes vamos a hablar de qué, sucesiones, aspectos herenciales. Y el lunes de la próxima semana, insolvencia económica. Esto está variado, está muy bueno. Saludemos a nuestro invitado, el doctor Orlando Hidalgo Ocampo. Él ha sido juez, magistrado, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Él es el encargado de todos los martes hablar del tema de las pensiones y el derecho laboral, que antes era casi todos los días, es solamente los martes cuando estamos abordando estos temas. Doctor Orlando, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Sí, aquí nuevamente, hoy martes, hablando de Derecho Laboral y Pensiones. Es un tema que nunca termina, todos los días tenemos inquietudes diferentes. Todos los televidentes, todas las personas se levantan con una inquietud frente al contrato de trabajo, frente a las prestaciones, los derechos que tienen, frente a la pensión de un familiar, que el papá, que la mamá, que el hermano, que un accidente, ¿a qué tiene derecho por el accidente que sufrió en la empresa? Si fue un accidente en la calle, fuera de la empresa, tiene otros derechos diferentes. Todo eso lo vamos a aclarar aquí todos los martes, hablando de Derecho Laboral y Pensiones. Empecemos entonces, doctor Orlando, con los casos prácticos. Un televidente nos escribió, tenía un contrato de obra o labor, contrato de obra o labor, pero ese contrato nos manifiesta el televidente. Él venía durante cuatro años, cada año, contrato de obra o labor para desempeñar funciones como comunicador social en una empresa donde esa tarea se requiere como actividad principal, no es una actividad exporádica que llega, no, es propia de la empresa. Cada año, contrato por obra o labor. Y entonces, se lo mandaban de vacaciones, ya terminaba en diciembre, unos días de receso, otra vez renovaban el contrato. Resulta que hace algunos meses, estamos hablando de abril del presente año, le dijeron, bueno, vamos a renovar nuevamente el contrato de obra o labor, pero solamente duró dos meses. Entonces, pregunta el televidente, como a mí me venían contratando por obra o labor por un año, ¿será que en esta ocasión, cuando me renovaron ese contrato por obra o labor, me tendrían que decir que se acababa la relación laboral hasta abril del próximo año? ¿O en esos dos meses le podían dar por terminado el contrato? ¿Y si se podía utilizar la figura de obra o labor, en tanto que no era una actividad, digamos, ajena a la empresa, una actividad propia de la empresa? Sí, Juan Carlos. Y para el televidente y todos los televidentes que nos están escuchando, y ojalá, pues, la persona que tenía la inquietud nos esté viendo en este momento, el contrato por obra y labor, esta figura de contratación es muy delicada y muy específica. Tenemos que ser muy claros, sobre todo cuando estamos haciendo las veces de empleador, con este tipo de contratos por obra o labor, fijarnos realmente que sea un contrato por obra y labor. Resumiendo, ¿qué sería un contrato por obra y labor? En ese contrato por obra y labor, como el nombre lo indica, es cuando se contrata a una persona para desarrollar o desempeñar determinada obra o labor, pero esa obra o labor debe ser específica y debe constar en ese contrato que se hace, cuál es la obra o la labor para la cual se contrató a esta persona. El contrato por obra o labor determinada es un contrato, uno de los típicos contratos de trabajo que manejamos aquí en Colombia. Pero ojo, tengan claro que en el contrato por obra o labor debe quedar claramente determinado o especificado cuál es la obra o la labor para la cual se contrató a esa persona. Ejemplo, contrato a María para que realice la labor de impulsadora, digamos, empezando el año que es la temporada escolar. Entonces, se sabe que la labor es impulsadora por la temporada escolar. Una vez termine la temporada escolar, como esa fuera la labor para la cual contratamos a María, termina ese contrato por obra o labor. O para instalación de un software en una empresa. Pero expresamente debe estar especificado en el contrato cuál fue la obra o la labor para la cual se contrató. En el ejemplo que nos trae Juan Carlos de Intelividente que le consultó, hombre, tendremos que revisar bien ese contrato o esos contratos, porque lo entendía Juan Carlos que firmó varios contratos. En esa misma... Tenemos que mirar porque se podría desvirtuar ese contrato por obra o labor, por un contrato de trabajo a término indefinido o a término fijo, pero solamente si lo analizamos podríamos llegar a alguna conclusión. Porque en la mayoría de las ocasiones se desvirtúan este tipo de contrato. Entonces, podríamos analizarlo. Yo le invito al televidente o a la persona que tiene esta inquietud que nos llame en horario de oficina al 322-2552. 322-2552, nos puede llamar a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le decimos, le damos la dirección, le programamos la cita, revisamos toda su documentación y ya claramente podríamos mirar eso. Y para todos los televidentes que tengan cualquier inquietud en derecho laboral y pensiones. Bueno, para irnos con televidente que está esperando en línea y muy breve, doctor Orlando. Entonces, este mismo televidente pregunta que no era una obra o labor, en tanto que el ser comunicador de esa entidad no fue un tema esporádico, no fue un tema temporal, sino que es un tema que él sale e inmediatamente entra otra persona a cumplir la misma función que él desempeñaba. Entonces, dice, ¿dónde queda la obra o labor si es que esto aquí es una función que desempeña alguien de manera permanente? ¿Tendrá algún elemento para él debatirlo? Sí, habría que mirar expresamente o claramente el contrato específico de este trabajador o de este televidente que nos plantea la inquietud, porque son las figuras de las que permite la ley contratar en Colombia. Dentro de ella está la obra y la labor determinada. La obra o la labor para que realice la labor de comunicador, pero por tal evento. Podría ser, entonces habría que mirar si lo contrataron para ciertos eventos y él terminaba su obra o labor y contrataban a través de la misma figura o una figura diferente, otro comunicador para que fuera desempeñando esas labores. Teníamos que mirar claramente, por eso le repito, nos puede llamar al 322-2552 y le aclaramos la inquietud. Claro que sí, doctor Orlando. Es que hay que diferenciar y tenemos que, también podemos aquí aclarar contrato de obra o labor, contrato a término indefinido, contrato a término fijo, esas variedades que hay en los contratos, porque la gente cree que es lo mismo y se confunden y después viene el problema con el tema prestacional. Don Darío en Guayabal, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sería para hacerle una preguntita y felicitarlos por el programa. Yo lo veo y es muy importante. La idea es que la pregunta es sobre, yo me pensiono ahora en agosto, ¿qué documentos necesitaría presentar el día que cumpla mi edad? Muy importante. Claro, don Darío, ¿usted está en fondo privado? Estoy, no, doctor, estoy con colpensiones. Con colpensiones, don Darío. Sí, señor. Es muy sencillo. De hecho, desde ya usted puede adquirir la documentación o los formularios, porque son unos formatos que le entregan allá preimpresos en cualquiera de las oficinas de colpensiones. Sí, señor. Se puede girar ahí, usted dice que es que ya va a solicitar su pensión de vejez. Yo cumplo mi edad ahora en agosto. Sí, desde ya puede ir solicitando la documentación. Le va a dar un formulario de prestación económica donde usted lo llena. Es muy sencillo de llenar, simplemente sus datos personales y todo ya está preimpreso. El número de la sede, los nombres, direcciones, todas esas cosas. Otro formulario donde le preguntan cuál EPS quiere que lo siga atendiendo. Correcto. Otro formulario donde usted dice que si tiene o no tiene otro tipo de pensión. Son cuatro formularios muy sencillos de diligenciar. Le piden fotocopia ampliada de su cédula al 150%. Sí, señor. Un registro civil de nacimiento vigente, que no tenga más de tres meses, que se lo hayan entregado en la notaría. Esos son los documentos que usted tiene que arrimar, pero desde ya los puede ir. ¿Registro civil? Sí. Registro civil de nacimiento. Todo lo que acredite su condición. Que no tenga más de tres meses de haberse lo entregado en la notaría. Ah, ya, qué bien. O sea, que está a tiempo de ir a solicitar su registro civil en la notaría o pedirlo si está por fuera de Medellín. Sí, me tocaría pedirlo al municipio de Fredonia. Sí, señor. Ah, bueno, empieza a voltear con eso. Se pega el paseíto hasta Fredonia y lo pide. Don Darío, está muy bueno por allá. Aunque las vías han dicho que están muy complejas. Sí, señor. Ese tema de la huesera no lo han podido resolver. Muy agradecidos por la noticia que me dan y muchas gracias. Don Darío, gracias por estar pendientes. Gracias a usted por llamarnos. Que hay muchos televidentes que, ¿sabe qué? Yo creo que ya muchos se van a graduar con nosotros de abogados porque desde el año 2016 que empezamos con este programa, todos están juiciosos tomando nota. La verdad es que es muy grato cuando uno escucha a televidentes, muchos que están tan inquietos con las cosas, que uno dice, ve, uno cree que son los ciudadanos de derecho. Y la idea del programa desde el principio, Juan Carlos, es servirle a la comunidad y aclarar todas las inquietudes que puedan tener. Doctor Orlando, nosotros estábamos hablando en un programa anterior sobre la garantía de pensión mínima en el fondo privado. Y entonces decíamos, la garantía de pensión mínima es para aquellas personas que no tienen el monto, pero que tienen las semanas y si no tienen otros ingresos, el fondo privado le da una garantía de un salario mínimo, ¿cierto? Y decíamos que había otras personas que el fondo les negaba y que aunque acreditaran otros ingresos, les daban la garantía de pensión mínima. Me dijo un colega en estos días, Juan Carlos, y eso sería un riesgo, ¿sabe por qué? Porque digamos que la persona recibió la pensión de garantía de pensión mínima teniendo otros ingresos. ¿No le podrán revocar en un momento dado esa pensión a esa persona? Claro, Juan Carlos. Expresamente la ley lo contempla, la ley 100 del 93 que es la que nos habla de lo de pensiones, el sistema de seguridad social integral en pensiones, la ley 100 del 93 regula esta parte también de las pensiones. Y hay un artículo expreso, se me escapa en este momento el número del artículo, pero que dice y autoriza a las entidades que reconocen las pensiones, a los fondos administradores de pensiones, que en cualquier momento si ven una anomalía en el reconocimiento de la pensión, pueden, digámoslo en unos términos que nos entendamos, echar para atrás esa decisión, ¿cierto? Pero ahí paga quien... Obviamente no lo pueden hacer automáticamente, sino que toman su decisión, hicieron los estudios, encontraron que hay un error, deben notificar a esa persona que está recibiendo la pensión, sin tener el derecho y decirle, vine, nos equivocamos, vamos a retroceder esta actuación que se hizo. Y en el evento de que la persona no lo acepte, entonces tienen que acudir ante los jueces, demandando ese acto administrativo o ese derecho que reconocieron, para que sea... nadie puede ser condenado, digamoslo así, sin haber sido escuchado, para que esa persona, ese pensionado, tenga la oportunidad de defenderse ante los jueces también, y decir, no, yo sí tengo el derecho y explicar por qué. Doctor, comentario corto para irnos con televidente. Entonces, según lo que usted manifiesta, si la persona dijo, yo tengo otros ingresos por el fondo, insiste en darme la pensión de garantía de pensión mínima y no me quieren devolver la plata, entonces el día de mañana, cuando le revoquen la pensión, no le podrá decir, pues que yo no fui, o sea, yo hice lo que el fondo me dijo, toda la carga del daño que recae sobre ese pensionado, no habrá forma de uno decir, no, es que el fondo fue el que me obligó, o le van a decir, no, es que usted sabía, que usted también tenía que haber hecho todo lo posible para determinar que tenía otros ingresos. Seguramente, Juan Carlos, el abogado que asesore a la persona que esté en una circunstancia de estas, lo va a orientar en el sentido de decir, hombre, yo actué como tenía que actuar, yo le manifesté a la entidad administradora de mis pensiones, le demostré los ingresos que tenía, pero ellos insistieron y me reconocieron la pensión. Ahí habría una muy buena fe de esa persona, y yo pensaría que no le obligan, pero eso ya es decisión del juez, a que devuelva las mesadas pensionales que le han reconocido hasta ese momento, porque no tuvo la culpa de lo que está pasando. Cosa distinta es si se logra demostrar por parte del fondo que fue por culpa de esa persona, que hay una culpa en lo que hizo, entonces le obligarán a que pague eso hasta con una indexación. Igual le recuerdo a los televidentes, toda inquietud que tengan en el 322-2552, el grupo de abogados que estamos en la oficina está presto siempre a asesorarlo telefónicamente y en el evento que tengamos la necesidad de hacer una entrevista personal para revisar documentación, le programamos una cita, 322-2552, no lo olviden. Por ahí muy pendiente también el amigo Omar Carmona, pendiente del programa, juicioso, pero está casi que mejor dicho pegado al televisor don Omar Carmona a esta hora de la noche. Claro, Omar no se pierde el programa, está muy atento y como abogado, va ampliando también todos sus conocimientos, como todos los abogados. Doña Marta, unos segunditos porque nos envían preguntas también a través de redes sociales, nos preguntan, doctor Orlando, ¿una persona puede afiliar al padre como beneficiario en salud, pero a la vez que el padre cotiza en pensión? ¿El hijo afiliar al padre como beneficiario en salud y a la vez afiliarlo en pensión? Yo tengo una posición sobre el tema, pero debatamos. Padre como beneficiario en salud, pero el padre está cotizando a pensión. Pero quiere cotizar, mejor dicho, la intención que yo entiendo del televidente es, quiero afilar a mi padre como beneficiario en salud, se puede, pero que él cotice solamente en pensión, no. Juan Carlos, no, porque si esto se permitiera, entonces la ley también le permite a usted que solamente cotice a salud o que solamente cotice a pensión. Y hablando en los términos que nos gusta hablar muy claros, para que todos nos entiendan, lo que la ley dice es, venga, si usted tiene con qué cotizar a pensión, también tiene que tener para pagar la salud, porque si no, usted sería un evasor del sistema. Y ahí están nuestros amigos de la UGPP, pendientes, quien está evadiendo sus obligaciones. Entonces, si usted tiene con qué pagar pensión, aunque la gente le dice a uno en la oficina, venga, pero es que la pensión se la manda, la plata se la manda el hijo que está en Estados Unidos, o la hija que tiene un buen empleo, entonces le diga con qué pagar pensión, entonces también mándele o déle con qué pagar salud. Pero concluyendo la pregunta, yo diría que no, y me atrodo a decirlo sin ninguna duda, que no puede estar afiliado como beneficiario en salud de un hijo y a la vez ser cotizante en pensión. Porque supone que si es beneficiario en salud, es porque no tiene los recursos para pagar pensión. Entonces, es una cosa o es la otra, porque sería entonces cotizante, y si es cotizante no puede ser beneficiario. Marta, muy buenas noches y gracias por esperarnos. Buenas noches, para felicitarlos por el programa, muy ameno, muy bueno. Otra cosa, quería preguntarle al doctor si se aprobaron lo que para los pensionados, lo de la salud. ¿Qué era lo de los pensionados, señora Marta? ¿Rebajar el costo de la EPS? Sí, de la EPS. Del 2 al 4. Y otra preguntita, que si la gente que se jodiló antes del 2005 puede reclamar rectoactividad. Específico, un poquito más en su último punto. Pero lo de la retroactividad, yo le aclaro a la señora Marta, lo de la retroactividad, ¿quién tiene derecho a retroactividad? Empecemos dándole esta respuesta a la segunda pregunta. ¿Tiene derecho a retroactividad la persona? Hablemos, ¿cuándo tiene usted derecho a la pensión o cuándo adquiere el estatus de pensionado? Cuando cumple ambos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La edad y las semanas. A partir de ese momento, usted adquiere el estatus de pensionado y puede ser pensionado. Pero, ¿cuándo se le hace efectivo económicamente que le entregue el fondo de pensiones a usted la pensión? Desde el momento en que usted deja de ser cotizante al sistema de pensiones. En el ejemplo, la mujer cumple los 57 años y 1.300 semanas y está afiliada con pensiones. Ya tiene los requisitos para ser pensionado. Desde ese día tiene el estatus de pensionado. Pero todavía está vinculado laboralmente y sigue haciendo aportes al sistema de pensión. No tiene derecho a que le paguen la pensión hasta que no se retire del sistema de pensiones. Cuando se retira del sistema de pensiones y hace la reclamación al fondo de pensiones dos meses después, tres meses después, el fondo se le demora seis meses, un año para reconocerle la pensión. El retroactivo es todo ese tiempo. Desde que usted cumplió los requisitos y dejó de hacer los aportes al sistema de pensión, todo ese tiempo, desde ahí ya tiene usted derecho a que le estén cancelando su pensión. Entonces, como no se la han cancelado, el retroactivo es desde que tuvo el derecho hasta el día en que efectivamente se la cancelen. Entonces, no es que desde 2005 hacia acá o desde 2005 hacia atrás tienen o no tienen derecho al retroactivo. Ya creo que a la señora Marta le quedó claro qué es lo del retroactivo y a partir de cuándo tiene derecho. Nos ha hecho otra pregunta, ya nos pasó la primera pregunta. Usted empezó por la segunda. Ahí vamos recordando. Ahí vamos recordando. Lo íbamos recordando, doña Marta Envello, muchas gracias por llamarnos. Sigamos entonces con este tema de las pensiones y el derecho laboral. ¿Qué otras novedades tenemos, doctor Orlando, para destacar preguntas frecuentes que ocurren en el diario Vivir? Juan Carlos y televidentes, nunca dejan de inquietarse las personas. Hombre, me voy a pensionar mejor en colpensiones o en un fondo privado. Sí, señor. Si ustedes sus ingresos son de dos salarios mínimos hacia arriba, lo conveniente es que estén colpensiones, porque la pensión, la mesada pensional y colpensiones va a ser mucho más alta que en el fondo privado. Ya tengo más de 47 años, dice la mujer, y tengo más de 52, dice el hombre, ya no me puedo pasar. Fui a intentar cambiarme de un fondo privado para colpensiones y no me dejaron. No está todo perdido. A través de una demanda con un abogado puede hacer esa reclamación. Ha sido exitoso hasta hoy esas demandas en la oficina. Todos los que hemos llevado hasta ahora, afortunadamente, sí ha logrado que les den el traslado de los fondos privados para colpensiones. Y además, porque hay una cosa para irnos a la pausa. No sabemos qué trae la nueva reforma pensional y qué cambios puede haber. Si usted quiere las condiciones para demandar, demande. El planteamiento que estamos haciendo todos los abogados que manejamos este tema de pensiones, a todo el que nos pregunte si usted tiene la forma de irse para colpensiones, váyase antes de que presenten esas reformas pensionales o antes de que salga alguna reforma. Igual, cualquier inquietud, llámenos al 322-2552, 322-2552. Yo le pido a don Jorge de Castilla que nos espere unos segunditos, que tenemos que cumplir con una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. Ya saben, los martes son para hablar de pensiones y derecho laboral. Solamente los martes. Estamos cambiando la dinámica de su caso en casa. Don Jorge en Castilla, buenas noches. Buenas noches para todos los doctores. ¿Cómo les va? Muy amable, don Jorge. Soy vial de este programa. Me gusta escuchar este programa a diario. Qué bueno. Bueno, la pregunta mía es, yo soy pensionado por invalidez del 70% visual, ¿cierto? Si una comparación desde el 2015, yo tengo 69 años. Si mañana o pasado mañana me clasifican y me quitan la pensión, tengo derecho a reclamar las semanas que cotice, tengo 860 semanas. Yo no soy médico, pero le digo que yo veo muy difícil que le bajen del 72% una reclasificación. No, sí, yo sé, pero una pregunta que les hago, si es cierto que no me rebajo. Claro, Jorge. ¿Usted se llega a recuperar? La inquietud de don Jorge es si cuando le hagan la calificación que por ley la pueden hacer cada tres años, el fondo que esté administrando la pensión, la inquietud de don Jorge es si en la reclasificación le pueden quitar la pensión, que si esas semanas que tiene ahí cotizadas, ¿qué pasa con esas semanas? Don Jorge, hay que mirar, bueno, nos dice que no tiene sino 800 semanas cotizadas. Pero un 72% de pérdida de capacidad, doctor Orlando, tendríamos que pensar en que él recupere la vista. Pero en el evento de que le levanten ese porcentaje, ya podría ir, ya mirar, si cumple con los requisitos para la pensión de vejez, ¿cierto? Entonces, dependiendo el fondo administrador en el que esté, y si no, entonces solicitar la indemnización sustitutiva de esa pensión de vejez. Sería lo que le queda a don Jorge. Pero como dice Juan Carlos, entre un 72% y un 49% hay mucha tela que cortar, digámoslo así. Y además la edad del señor, que hay una posición débil a que tiene el señor. Frente a su inquietud, entonces quedaría ir a reclamar una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, digámoslo así. Que esa es una de las grandes preguntas. Yo no diría tanto por la del televidente, porque es una persona que ya tiene una edad un poco avanzada, tiene una pérdida de capacidad con un porcentaje muy alto, tendría que ser que tenga una recuperación milagrosa, por citarlo de alguna manera. Por eso Juan Carlos, a las personas se les recomienda cuando adquieren estas pensiones de invalidez, porque como la norma dice, cada tres años el fondo que le están metiendo la pensión la puede hacer, le puede hacer unas evaluaciones para mirar cómo siguió su estado de salud. Entonces la recomendación es, siga cotizando, siga cotizando porque mire el ejemplo del televidente, uno no sabe qué puede pasar, entonces sigue cotizando para pensión de vejez, que logre cumplir esas mil trescientas semanas o las semanas que necesite para que el día de mañana si ocurre esto, esto ocurre sobre todo con las personas que están rayando mucho, con el 50%, 50.5%, 51% que encontramos pensiones de invalidez con esos porcentajes tan rayados con el 50%, pero es mejor curarse en salud y evitar un dolor de cabeza el día de mañana. O sea, la recomendación, como dice el doctor Orlando, es, si usted es un pensionado por invalidez relativamente joven y tiene la capacidad de seguir haciendo aportes, hay que hacerlo porque cuando esa calificación está muy cerrada en una posible valoración, cada tres años pueden decirle, qué pena, su calificación bajó al 45%, ¡ay, que yo no sé qué! No puede hacer nada. Le revocan la pensión y entonces usted queda en el peor de los mundos porque igual que una pérdida de capacidad del 40 o del 45%, ¿quién le va a dar empleo? Es una de las situaciones complicadas, doctor Orlando, que hay que tener muy presente, siempre hacer aportes, pero la pregunta es, si yo estoy pensionado por invalidez, ¿seguirá haciendo aportes como independiente o qué? Puede seguir haciendo los aportes, la norma igual lo dice, que el pensionado por invalidez puede hacer aportes para la posible pensión de ejes, por lo que estamos planteando. Entonces tengan eso muy claro, no lo olviden, cualquier inquietud en el 322-2552, 322-2552 en horario de oficina, ojo para los que están en los fondos privados, la norma dice que faltando 10 años o menos de edad para poderse pensionar ya no se pueden trasladar, entonces lo pueden hacer a través de demandas. Simplemente es demostrarle, todo se ha logrado ante los jueces laborales, demostrándole al juez la conveniencia de irse para el fondo público, que en este momento es colpensiones. Recordé la pregunta de la televidenta. ¿Cuál fue? A ver. No fue que lo del 12% para salud. Ah, sí, sí, sí. ¿En qué va lo del 12% para salud? Eso sigue igual. Va igual, como dice Juan Carlos, está todo el mundo, todos estamos expectantes a ver qué pasa ahorita en esta nueva legislatura, si de pronto ese proyecto lo presentan y salen. Igual Juan Carlos en tiempo aquí es poco tiempo. No pasa con el cuento de la viabilidad fiscal, con eso nos sacan la corte cada rato unos cuentos más raros. Doctor Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Mañana vamos a hablar sobre cuando usted constituye una empresa y resulta que uno de los socios se las tira de vivo y el viernes vamos a hablar de aspectos herenciales y el lunes insolvencia económica. Esto está muy bueno. Rueden la bola. Su caso en casa está cambiando todos los días, temas distintos. Y no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias porque Teleantioquia, Orlando lo sabe y ustedes lo saben, TV en grande. Gracias por ver el video.